Al tiempo de anunciar que sería la última vez que despacharía en esa oficina del Comité Directivo Estatal del PRI, Amado Orihuela Trejo, dijo estar listo en la contienda para buscar la candidatura al gobierno de Morelos por ese partido y, por tanto, fue una decisión personal y, porque así dijo, conviene a sus intereses de dejar la dirigencia tricolor. Recordó que una vez que salga la convocatoria para la candidatura a la gubernatura de Morelos por el PRI, estará definiendo su participación de contender por la misma, al tiempo de señalar que será respetuoso de la decisión que tome en el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. De igual manera, recordó que está en días, tal vez horas, la información que estará ofreciendo de la dirigencia nacional para saber el resultado de la encuesta que se realizó durante el pasado fin de semana a fin de saber quién es el PRIista más posicionado entre el electorado de Morelos. Con información de Erick Abraham para Noticieros El Regional, informó José Miguel Baena.